Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta En el gobierno de Chiapas hay plena garantía de que los apoyos que reciben los adultos mayores continuarán. Así lo reiteró Rodrigo Pariente García, encargado del despacho de la Dirección General del Instituto Amanecer. Este gobierno, señaló el funcionario, es responsable y está consciente de que este apoyo es una ayuda para solventar las necesidades económicas de este importante sector de la población. ¡Gracias!